Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Continuamos con inseguridad en Jalapa y de no tener respuesta, citarán al ministro de Gobernación nuevamente en el Congreso de la República. Es Omar Camposeco, concejal de la Municipalidad de Jalapa, quien nos amplía los detalles. Sí, muchas gracias por la entrevista a Notijalapa, gracias por estar pendiente siempre de llevar la información a los jalapanecos. Hace una semana estuvimos con el diputado Jaime Lucero y con la bancada UCN, donde se citó al ministro de Gobernación, lamentablemente lo imparable que tenemos lo que es la inseguridad acá en los jalapanecos, pero el ministro de Gobernación mandó a la tercera viceministra a atender el llamado. Llegó también lo que es el subcomisario de la Policía Nacional de acá de Jalapa, llegaron los compañeros del DIC, los acompañó la licenciada Cecilia Aguirre de los Derechos Humanos y unos compañeros concejales también de la Administración. Quiero decirte que es muy preocupante y alarmante lo que está pasando en Jalapa, porque hoy lo estamos viviendo más intenso, pero si verificamos los resultados, desde el año 2017, todos los años ha incrementado la violencia de los jalapanecos. En el año 2017 tuvimos 104 homicidios, en el año 2018 subimos a 132 homicidios, donde tuvimos 28 homicidios más, y en el año 2019 incrementamos a 167 homicidios, donde incrementamos 35 homicidios en el año. Y si nos damos cuenta, en el 2020 yo creo que ya perdimos la cuenta, la semana pasada llevábamos más de 20 homicidios en lo que es el departamento, y ahorita ha incrementado más, casi a dos días o por día tenemos un asesinato, y es lamentable de ver a una madre que está sufriendo por su hijo, a una madre, a una esposa que queda viuda, a un hijo también que está sufriendo por su hijo, y a tantas familias que están perdiendo por eso. Hola Omar, que no lleguen las autoridades realmente, en lo que mandan un representante se ve que hay poco interés en la seguridad de los jalapanecos. Ustedes dieron un tiempo prudencial para esto. Acá en Jalapa no tenemos ni siquiera comisarios, no tenemos un uso de comisarios. Exacto. Mira, lamentablemente estamos en... Ellos, la viceministra habló en un tiempo de transición, pero no entiendo por qué habla de transición, si hubieron seis meses de... Fue de este gobierno donde tuvo más transición. Tuvieron seis meses donde ya tenían un plan de trabajo, donde iban a combatir la seguridad, y la viceministra nos hablaba de tiempo. Le digo, tiempo no puede haber, porque la inseguridad de Jalapa se está viviendo más terrible todos los días. Pero acordamos a una fecha más de ocho días, en esta semana tienen que mandar ya respuestas al Congreso de la República, y si no vamos a volver a citar al ministro de Gobernación. ¿Qué fue lo que pedimos? Yo sé que ustedes saben que en Jalapa, en todo el departamento, contamos con 500 policías, y ellos hacen turnos. Entonces nosotros tenemos 250 para todo el departamento, y estábamos haciendo cuentas que un policía tiene que cuidar a más de 1.500 jalapanecos, eso es imposible. Entonces lo primero que pedimos fue mandar más agentes, a más policías, para acá, para todo el departamento, y más para el municipio de Jalapa, que está sufriendo más violencia en Jalapa. Pero pedimos también que hagan proyectos de prevención, porque la seguridad la vamos a combatir, previendo también lo que es la seguridad, y pedimos los lobos gris, pero no solo para que vengan a pasear, o que solo vengan a ver unos días y ya no lo volvemos a ver. Dijimos de que tenemos que tienen que estar frecuentemente acá en el municipio de Jalapa, hasta combatir la delincuencia en Jalapa, y también crear una mesa técnica con todas las autoridades, para que haya un plan de trabajo y ver qué avances hemos tenido en el municipio. Bueno, en la parte de prevención, acá hay dos grupos de investigación, que es DIPAN, Juan Díaz, y lo que es DEIC, investigación criminal. Realmente el trabajo de ellos deja mucho que desear en los últimos días. O sea, ¿dónde está la actual de la policía? Sí, la mera verdad, yo veo, me da tristeza. Me da tristeza de que hay personas, hay jalapanecos que están en el poder, están en el puesto. Pero si nos damos cuenta que el año 2017 al 2020 no les importó la seguridad de los jalapanecos. ¿Esperen ustedes que cambie esto? Yo espero en Dios que el presidente, el nuevo presidente, que he visto de buena fe que quiere combatir la seguridad, de que le ponga coco a Jalapa, y que ponga un representante como al señor gobernador, que sí tenga pantalones, y que venga a combatir la seguridad, que es lo que él tiene que representar en el pueblo y en todo el departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, o notijalapa.net.